Caballeros, muy buenas tardes a todos, soy Draxum Seth, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de Age of Empires Online que hacía tiempo que no teníamos novedades, lo último fueron, bueno aparte del evento de verano, que realmente no comenté nada porque estuve unos días ahí sin jugar mucho, pero bueno, ya he vuelto a la caña, ya he subido mis egipcios al nivel 40 ahora empezaré con los griegos seguramente, y bueno recordad que el otro día pues dijeron que había sido el décimo aniversario y estuve explicando un poquito cómo jugar al juego en 2021, y la cosa es que nos dijeron que para celebrar un poco ese aniversario pues iban a aprovechar y lanzar una nueva campaña, un nuevo pack de contenido, que no sé cuál fue el último que llegó supongo que fueron los romanos y el pack de la invasión celta de Roma, que esas misiones son, me cago en la puta, son muy jodidas estoy intentando empezar a aprender a jugar las legendarias, aunque sean las más fáciles, a ver si puedo subir alguna pronto al canal y bueno, la idea es que este pack de contenido lo van a traer unos pocos días después de que acabe el evento de verano que acaba en una semana y media aproximadamente, así que yo entiendo que en septiembre lo vamos a tener aquí ¿vale? en fin, este pack de contenido se llama Rostam Enzabol, si no sabéis quién es Rostam, es un héroe mítico de los persas Rostam Persia, era farrocazo o algo así, miradlo aquí, Rostam ¿vale? es un héroe mítico de Persia, de la antigua Persia de alguna manera, su figura es curiosamente para la de Surena, bueno esto ya sabéis que son un poco los arquetipos y ese tipo de cosas fue el héroe de la batalla de caras y se les atribuyen rasgos de la figura histórica bueno, en fin, un héroe ¿no? un héroe de esta gente, un héroe mítico y han aprovechado su figura pues para hacer una campaña en torno a él, lo cual me parece muy chulo y yo creo que es una campaña bastante innovadora con lo que se ha hecho hasta el momento en Age of Empires Online sobre todo de parte del proyecto Celeste ¿no? en fin, saludos jugadores de Celeste, como prometimos en el último anuncio de Discord os vamos a presentar nuestro nuevo pack de contenido Rostam en Zabol viajad a las tierras ancestrales de Persia, a la ciudad de Zabol el lugar de nacimiento de Rostam, el poderoso héroe de mitos y leyendas aquí lo estáis viendo, bueno, distintas figuras y distintas fortalezas de Persia es que me hace mucha gracia tío porque llevo como unos días haciendo la campaña de la revuelta de Atenas que estamos intentando hacerle en legendario ahora a mi colega y yo y tíos, justamente petar persas y es como, bueno, pues más persas ¿no? let's go bueno, nueva ciudad, nueva región, la ciudad de Zabol aquí entiendo que es donde obtendremos nuevas misiones y alguna tienda, etc y aquí tenemos más fotos de esta ciudad de Zabol, ¿no? como estamos viendo por aquí bueno, se ve bastante chula, me llama la atención que al contrario de... es claro, yo no sé si ha habido como pack de misiones tochas de persas tío más allá de la revuelta griega que en teoría son griegos contra celdas y contra persas y tal pero quiero decir, Babilonia sí que tiene los días de gloria del general Zhu pero yo creo que Persia en realidad, como por así decirlo, no tenía es algo que dijeras la revuelta griega claramente, ¿no? pero bueno, se ve bastante chula, ¿no? porque es como un desierto como aprovechando un poco la idea de Persia, montañas y tal, muy muy chulo y esto ha sido gracias a Kire, un miembro... no sé si es parte del desarrollo pero bueno, debe ser un tío que trabaja duro en el proyecto celeste vamos a tener una nueva región entera, nuevo equipamiento y nuevas misiones o sea, al Kire este le tenemos que estar súper agradecidos porque se ha trabajado todo este pack de contenido y bueno, vamos a poder jugar ello gratuitamente, o sea, que menos que darle las gracias así que gracias Kire por hacer esto posible nuevas misiones legendarias un minijuego de arena de microgestionar unidades contra la EA y contra oponentes humanos ok, interesante nuevas misiones en modo campeón y nueva EA personalizada ostras, esto parece muy muy currado, ¿eh? en fin, con este pack de contenido vamos a tener 7 nuevas misiones legendarias alguna, entiendo que tendrá 1 o 2 súper hardcore y el resto serán suficientemente hardcore para que yo no las pueda yo no sea capaz de hacerlas pero bueno, lo estamos intentando estarán colocadas en un nuevo ambiente persa si arrostan por los cálidos desiertos del sudeste de Persia y trae la gloria al poderoso imperio persa o sea, trabajamos para los persas creo que es la primera vez que en el lore de Age of Empires Online trabajamos para los persas salvo que, bueno, es que el booster pack bueno, no lo sé tendría que pensarlo, ¿no? ahí están algunos de los nuevos mapas persas aquí están aprovechando los puentes que introdujeron con los romanos pues lo están aprovechando aquí para utilizarlos también en estas nuevas misiones enfrentate a los poderosos persas uff, dan bastante, bastante miedo y este parece que es el minijuego de microgestionar tus unidades esto va a ser jodido de cojones estuve probando una misión del evento, chicos que era acompañar a un cocodrilo a un caimán hacia su casa, tío y era rollo de microgestionar a full unidades y fui totalmente incapaz en plan, me quedaba a mitad y ya se me habían muerto todas las unidades en plan, súper fuerte, chicos en plan, saber jugar bien a esto flipas, tío en fin he abierto esto sin querer si te gusta microgestionar tus unidades hay una un tipo de y las misiones de minijuegos estas van a ser perfectas para ti si quieres pulir tus habilidades contra la IA o contra otro jugador puedes utilizar estas misiones de microgestión en la arena de Zabol te darán un grupo de unidades predeterminado y tendrás que enfrentarte al oponente controla tus unidades correctamente y utilizar el sistema de contrarrestar unidades puede ser la victoria clave aquí estas misiones se jugarán en modo campeón modo campeón, para los que no lo sepáis es que todo está igualado en plan, como que el equipo o las mejoras de tus unidades no importan todas las unidades están igualadas son todas iguales es como que se estandarizan como que tienen un nivel de equipo común así que bueno van a ser un poquito más desafiantes supongo porque no va a haber ventaja de equipo contra la IA o contra tu amigo contra quien quieras jugar una nueva forma de jugar misiones el modo campeón no tienes equipo no hay problema claro, esto es interesante tío esto es bastante interesante si no tienes equipo claro si tienes equipo esto te putea obviamente mi pregunta es la IA va a ser tan fuerte como lo es normalmente en las misiones legendarias que normalmente las misiones legendarias como que hay que hechisearlas de alguna manera porque tú normalmente no puedes con ellos de forma igualada te tienen todo tropas campeonas mega chetadas y es un poco locura muchas de algunos de vosotros ya habréis visto algunas misiones pequeñas siendo jugadas en modo campeón donde el nivel y el equipo no importa hemos solo habíamos añadido algunas de estas misiones en lugares como la campaña romana y a pequeña escala por primera vez vamos a añadir misiones en modo campeón a gran escala y serán casi idénticas a la versión legendaria de las misiones ok o sea las misiones van a estar en modo legendario y en modo campeón mola eso que tengas la opción así que no necesitarás tener un equipo completo legendario o ningún equipo para completar estas misiones además ya que estas misiones van a estar en igualdad de condiciones para cualquier jugador va a ser una gran oportunidad para competir con tus amigos en estas misiones quien puede terminar las misiones lo más rápido quien ha entrenado las menos unidades o quien ha destruido más edificios es la única forma de saberlo vale suena bien ya han diseñado un nuevo modo de la IA una nueva IA personalizada que la han llamado Milk en plan leche que al parecer juega mejor vale es como que va a ser una inteligencia artificial más interesante más inteligente ok vale bastante chulo me pregunto si el hecho de poder jugar estas misiones en modo campeón y que no te fastidien por la diferencia de equipo hará que estas sean las mejores misiones legendarias para empezar porque sé que ahora como que se hacen misiones legendarias como la de Medos Locos se hace Marión se hace Todos Juntos y no sé cuál más se suele hacer tío creo que una de Farafra perdón pero no me acuerdo cuál era así que suena bien tío sobre el papel y en cualquier caso es más contenido más opciones para jugar y eso siempre mola 7 misiones habrá que ver qué tal seguro que son súper hardcore pero bueno tengo ganas de probarlas y de jugar con ellas poco más chicos espero que os mola el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao